Como hablar menos. Cuando tienes la tendencia a hablar demasiado, la gente subestima lo que traes a la mesa. Si bien hablar no es algo malo, ser demasiado hablador sí lo es. Fomentar nuevas relaciones y mantener las que tienes significa aprender cuando hablar y especialmente cuando no hacerlo. Para hacer esto, es posible que deba practicar algunas habilidades básicas. La gente comenzará a respetarte como orador en poco tiempo. 1. Minimize la oportunidad de hablar. Hable sólo cuando sea importante antes de decir algo, piense en lo que está tratando de decir que es realmente importante. Si no contribuye a la conversación, trate de estar callado. Las personas que te rodean también escuchan a las personas que eligen sus propias palabras y hablan. Si siempre intentas insertar tus propias opiniones y experiencias, las personas que te rodean perderán interés gradualmente. Las personas que tienden a hablar demasiado pueden estar compartiendo información en vano. 2. Sea un observador de su entorno. A menudo, la clave para estar tranquilo de forma orgánica es insertarse en situaciones que exigen su atención de forma saludable. La mejor manera de lograr esto es ser uno con las cosas que te rodean todos los días. Admira las nupes en el cielo, sus formas y tamaños. 3. De un paseo por una calle concurrida y preste atención a todas las vistas y sonidos a medida que pasan junto a usted. Después de un tiempo, vea si puede aislar qué sonidos provienen de dónde. El bocinazo de un automóvil en la distancia, un bebé llorando junto a usted, una alerta de mensaje de texto, etc. 3. No repitas la misma charla 20 veces por día. Si te gusta hablar de autos, menciónalo una o a lo sumo dos veces por día. Cuanto más mencionas lo mismo, más aburrido te vuelves. 4. Escucha antes de sacar conclusiones rápidas. Nuevamente, la necesidad de hablar rápido que tiene nuestra sociedad actual, nos fuerza a simplificar nuestras interacciones hasta el punto de convertirlas en inútiles. 5. Basados en unas pocas palabras o frases, creamos una perspectiva sobre algo o sobre alguien que no es exacta porque no nos tomamos el tiempo de escuchar de verdad. Escuchar de verdad no sólo significa darle tiempo al otro para que termine de decir lo que quiere decir, también significa hacer el ejercicio de ponerse en la perspectiva de la otra persona. Escuchar significa poder ver desde el punto de vista del otro. 5. Piense antes de responder. Siempre trate de pensarlo dos veces antes de hablar. Escuche a los demás, comprenda el tema y asegúrese de lo que quiere contribuir. Evite decir mucho más de lo que tiene que ser y tome un momento para reflexionar después de que el orador le pida su opinión. Haga una pausa por un momento, incluso diga en voz alta las palabras, dame un minuto para pensarlo. Reflexione, ejercite la moderación y luego agregue sus dos centavos a la conversación. 6. No revelará nada de lo que luego se arrepienta. Si no comparte información hoy, siempre podrá compartir la mañana. Por el contrario, si comparte una información hoy, nunca podrá volver a retirarla. ¿Cuántas veces has revelado algo y luego has deseado no haberlo hecho? ¿O expresó un pensamiento que sería mejor que se hubiera guardado para sí mismo? Todos hemos tenido estas experiencias en un momento u otro. Cuanto menos diga, menores serán las posibilidades de que comparta información y luego desearía no haberlo hecho. 7. Habla cuando sea apropiado. 8. Trate de mantenerse en el tema. 9. Analice lo que tiene sentido y trate de mantenerse alejado de los ejemplos que puedan parecer irrelevantes, irrazonables y ambiguos. 10. Proporcione hechos simples y una lógica clara que ayuden al oyente a adquirir algo de sentido. 11. Utilice pausas naturales de silencio en la conversación y el contexto de la conversación como pautas de cuando hablar. Si alguien se está desahogando contigo, probablemente no sea un buen momento para hablar sobre una rabia a la que has estado tratando de asistir durante semanas. Si no sabe lo que quiere decir, haga más preguntas de investigación, como qué significa esto, a quién podemos responsabilizar, cómo y por qué. Esto anima a la persona a hablar más. Intenta hacer preguntas abiertas, ya que permiten que la persona hable más y que tú hables menos. 8. Elegir palabras con cuidado. Las personas que hablan con frecuencia, pueden estar hablando de lo que les viene a la mente sin pensar. Para reducir la cantidad de palabras, pensemos en lo que dice. Antes de decir algo, piense en lo que dice y cómo. Al hacer esto, desarrollará el hábito de mantener cierto contenido en su mente y tendrá menos posibilidades de hablar en general. Si habla demasiado, tiende a revelar su contenido personal a los demás. Cuando intente hablar sobre algo, tómese un momento, especialmente si el contenido es personal. Puedes compartirlo incluso si no es esta vez, pero una vez que lo reveles, no podrás recuperarlo. 9. Corrija el hábito de hablar para lucirse. Sobre todo en un entorno como el laboral, hay una marcada tendencia a hablar duro para mejorar su impresión. Si cree que este es el caso, mire de nuevo si solo está tratando de presumir. Si también ves esta tendencia, ten en cuenta que el contenido es más impresionante que la cantidad que hablas. En lugar de seguir hablando de ti mismo, quédate callado hasta que puedas brindar contenido útil a tu conversación. 10. Pensar en lo que dice la otra persona. Escuchar no es un acto pasivo. Es su trabajo escuchar mientras la otra persona está hablando. No tome decisiones duras sobre lo que está escuchando. Incluso si no está de acuerdo con la opinión de la otra persona, téngala en mente hasta que sea su turno de hablar. Además, tenga cuidado de no pensar a qué responderá mientras escucha. Es posible que desee imaginar lo que está escuchando. Dibujemos el contenido visualmente en tu cabeza. Piense en las palabras y frases importantes del contenido del orador. Por último, 11. Da tu opinión solo cuando la necesites. No hablar demasiado es diferente a no dar tu opinión. Si tiene alguna inquietud profunda o siente la necesidad de expresar su opinión, no dude en hablar. Reducir el número de palabras también significa saber cuándo compartir su opinión de manera útil. También es importante compartir con firmeza cuando su opinión sea útil. Por ejemplo, digamos que tiene algo fuerte sobre un proyecto en su lugar de trabajo. Compartir sus pensamientos con su jefe y colegas ayudará a todos.